La actitud en la vida es lo que nos da ese toque de personalidad, lo que nos hace ser a cada uno de nosotros distintos a los demás. Por ejemplo, de pequeño disfrutas cualquier cosa, todo te da igual, lo importante es pasarlo bien y experimentar con todo. Tu actitud es fugaz e intensa. En la adolescencia comienza la verdadera revolución, estás en desacuerdo con todo y rechazas todo tipo de normas que se te imponen. El mundo te da igual y todos están en contra tuya, tu actitud es rebelde. Más tarde reflexionas, tu cabeza se relaja, tienes las ideas más claras y de golpe comienza a llegarte una visión de futuro inminente. Tu actitud es de incertidumbre. Ya en la madurez tienes las ideas bastante claras, tu espíritu se calma y la vida es un plato agridulce en donde el dinero, la familia y el trabajo es casi tu única preocupación. Tu actitud es neutral. En la etapa adulta tu llama se apaga, el espíritu rebelde hace tiempo que se ha quedado atrás, tu vida se convierte en rutina y tu actitud es de esperar a que suceda algo inevitable. Tu actitud es de aceptación. Después de todo me he dado cuenta de una cosa, de que tengo todas las actitudes anteriores y al mismo tiempo no tengo ninguna. Yo lo llamo rock and roll actitud.